Se trata del Fondo Leña Más Seca del Ministerio de Energía que busca favorecer a 16 comerciantes y productores de la región de Los Lagos con el fin de aumentar la oferta de leña seca en la zona por medio del financiamiento de proyectos de construcción e implementación de tecnologías lo que permitirá generar nuevos centros de acopio y secado de leña, además de la capacitación a quienes se dedican a este rubro respecto al secado de leña y a su desarrollo comercial. Nosotros valoramos mucho este programa y le tenemos mucha fe por cuanto resuelve efectivamente el problema de la leña húmeda, el uso de la leña húmeda la comercialización de la leña húmeda que tanto contamina Osorno. Es por eso que Cristina Martínez, su emprendimiento es un ejemplo es un ejemplo que hay que multiplicar. Hay mucho esfuerzo aquí, ella compra leña verde, la apila, le busca la forma de resolver para que se seque la leña ella vende leña seca con menos del 25% de humedad y lo que está comprando normalmente está sobre el 40% de acuerdo a las mediciones que hemos hecho. Entonces, ella tiene demora en secar la leña y lo que necesita es aplicar un poco tecnología y eso es tener recursos para tener un secador, un secador de leña. Cristina Martínez partió hace décadas con el comercio de leña, negocio que desarrolla junto a su familia y que hoy la ha hecho una de las beneficiarias de este fondo. Cristina destaca la iniciativa en especial porque es una oportunidad concreta de colaborar con la descontaminación de Osorno. Bueno, me va a ayudar muchísimo para poder acelerar el proceso, o sea, digamos, en este tiempo nosotros traemos leña semi-húmeda para poder tener leña seca en abril, mayo cuando comienza, digamos, el periodo donde la gente comienza a consumir realmente y poder aumentar el volumen, poder ir de la mano con lo que hoy día se está hablando, que es el plan de descontaminación, que se dice que no hay lo suficiente para abastecer la ciudad de Osorno, ¿verdad? Entonces hay que apostar a que si vamos a ser capaces de secar una gran cantidad, no podemos hacernos cargo de todo, pero sí ayudar a que la contaminación disminuya desde el punto de vista porque la gente sí se está acostumbrando, está pidiendo leña seca. El intendente regional explicó que para proyectos individuales el financiamiento es de hasta 8 millones de pesos y para proyectos colectivos de hasta 18 millones de pesos, contemplando además capacitación en materia de secado de leña, desarrollo empresarial y otros aspectos relevantes del mercado, sin perder el foco en el caso de Osorno, de trabajar en el plan de descontaminación atmosférica de la ciudad. Nosotros tenemos que cumplir con el plan de descontaminación de Osorno, naturalmente que la leña verde es el factor fundamental de nuestra contaminación y tenemos que avanzar en el tiempo. Lamentablemente, en todo el periodo que ha funcionado este plan de descontaminación, ya cuatro años, el impacto ha sido mínimo y los resultados siguen siendo negativos en cuanto a la contaminación atmosférica. Seguimos teniendo demasiados episodios de emergencia y de preemergencia en la ciudad. Entonces, tenemos que tratar de escalar de una forma más rápida para poder tener estas soluciones. El programa financiará iniciativas como construcción o habilitación de infraestructura para copio y secado de leña, además de la implementación de técnicas o tecnologías para procesamiento y secado del producto. A la fiesta ya se han entregado los recursos a los 16 beneficiarios de la región. Uno en Osorno, tres en Chonchi, cuatro en San Juan de la Costa, uno en Kemchi, dos en Palena, uno en Ancud, otro en Puyegüe, uno en Puerto Varas y Maullín y dos en Puerto Montt. Monttos que en total superan los 121 millones de pesos. Monttos que en total superan los 121 millones de pesos. Monttos que en total superan los 121 millones de pesos. Monttos que en total superan los 121 millones de pesos. Monttos que en total superan los 121 millones de pesos. Gracias.